Y Manuel, pues digo antes que nada gracias por recibirme aquí en tu casa y tengo este libro aquí que se llama El secreto de la tritona y en sus primeras páginas veo que dice a Valentina por su lealtad y su amor, un ángel con cara de pastor alemán que hizo que escribir esta novela no fuese un trabajo tan solitario ¿Quién es Valentina? Petfume, puro tu espacio, puro amor para tu mascota presenta Biblioteca de pelos con el escritor Manuel Pino Montano Valentina es, bueno era porque ya está muerta la primera perra que tuve en México, una perra pastor alemán y fue la madre de Max y de Gastón ella la cruzamos y me quedé con varios de sus cachorros y tuve como una saga de perros hasta que ya pues se fueron muriendo todos de viejo ¿Y tu primer perro cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Primera perra fue una perra seter irlandés que se llamaba Dina luego tuve un pointer que murió muy jovencito, un cachorrito luego tuve una perra salchicha que también se llamaba Dina luego tuve un cocker, chispa, claro, claro que me acuerdo de todo ¿Y entonces ha sido una vida con perros? Sí, siempre. ¿Una vida con perros y libros? En mi casa siempre había perros, sí ¿Y desde cuándo eres escritor? Pues... ¿Hay una fecha para empezar a ser escritor? ¿O se nace siendo escritor? A ver, yo empecé a escribir a los 16 años Obvio, obviamente por hobby, ¿no? Y yo me consideré escritor el día que recibí dinero de algo que había escrito el día que publiqué El secreto de la tritona y recibí la primera remuneración económica por la escritura ¿Y de qué va El secreto de la tritona y por qué aparece? ¿Por qué tus primeras líneas están dedicadas a tu perro? Bueno, El secreto de la tritona es una historia de una familia en la colonia, en México, en la Nueva España y en Cádiz y en España son secretos contados de abuelas a nietas ¿no? Es una prostituta, una pirata una prostituta, una pirata y una condesa, una hacendada Yo en todas mis novelas siempre aparece un perro siempre hay un perro, ¿no? Y el perro normalmente es un héroe dentro de la historia Como en la vida real Como en la vida real En este caso se llama La Leona, es un mastín español En unas circunstancias difíciles de la protagonista se encuentra con esta perra mastina ¿Y por qué se la dediqué a Valentina? Bueno, porque aquí es donde yo trabajo este es mi espacio, ¿no? Yo todos los días me levanto y aquí me pongo a escribir o a investigar Como lo que escribo es novela histórica muchas veces tengo que hacer mucha investigación y Valentina pues siempre estaba conmigo, ¿no? Como ahora está Catalina No se despegaba de mí Entonces el trabajo de escritor que es un trabajo muy solitario pues me sentía yo muy acompañado por ella por Valentina y entonces por eso fue que le dediqué la novela a ella Me imagino, dime tú, ¿cuál es tu punto de vista? Que pues los perros nunca nos juzgan Jamás nos van a juzgar Siempre van a estar a nuestro lado para bien o para mal pero siempre van a estar a nuestro lado Realmente se convierten en cómples y se vas hablando con él O sea, de repente tú ibas en la página 217 y dijiste, ¿cómo ves? ¿va bien? ¿Me regreso? No, yo trato de no personificar a los animales Los animales son animales No, pero me refiero a que si platicas con tus perros y les lees No Y intentas tener esa como relación y encontrar algo en su mirada No, o sea, si platico pues lo que tengo que platicar con ellos Oye, venga, que ya la comida está lista Ven, duermo con ellos Duermen en mi cama Me duermo en la siesta con ellos Pero son animales Trato de no personificarlos Eso de ponerles... A personificar te refieres a humanizarlos Sí ¿No? A antropomorfizarlos Exacto, exacto Trato de no... Pues no le cuento de mis novelas a mis perros Ni les pongo camisetas de ningún equipo de fútbol ni nada de eso Digamos que eres de la escuela por así decirlo de tratar al perro con respeto con dignidad pero no humanizarlo Bueno, a ver mucha gente vendría a mi casa y te diría que los perros están humanizados ¿Por qué? Porque duermen en mi cuarto porque son muy importantes esta casa es la casa de los perros y si viene alguien que le molesta a los perros pues se tendrá que ir porque no va a salir el perro para que entre el extraño Entonces, bueno muchas personas dirán que no que mis perros están muy humanizados y que están muy consentidos y que... Pero... Fíjate que yo he leído mucha etología etología canina y etología equina de... sobre todo cuando vivía en Inglaterra y... y se parecen mucho a las personas o sea, las organizaciones por ejemplo de caballos cómo se organizan las manadas todo eso es igual que un... que una organización corporativa ¿no? A mí todo eso cuando trabajaba en banca me ayudaba mucho entonces trato de ver al perro desde la perspectiva del perro ¿no? No... No le voy a reñir por algo que... que él no entiende y que... y que... es más de humanos a eso me refiero con no personificarlo ¿Qué... es el perro el reflejo de su mano? Digo... Tú eres una persona que refleja muchísima tranquilidad y... o sea, más tranquila no puede estar ahorita tu perro Sí... Pero fíjate no soy nada tranquilo soy... yo creo que yo de pequeño tenía el síndrome este de... déficit de atención definitivamente no estaba todavía homologado ¿no? no... no soy nada tranquilo soy bastante hiperactivo y Catalina es muy hiperactiva también lo que pasa que tenemos nuestros momentos así de... De tranquilidad De tranquilidad y relax pero... Sí... Realmente es una extensión de tu familia Ahora he tenido cuatro perros y cada uno era distinto y cada uno tenía un carácter distinto entonces ahí sí cuál es el que se parece al amo y cuál no ¿no? O sea... O a lo mejor refleja ciertas partes tuyas O a lo mejor refleja exacto Has tenido tres perros que cada uno se va a ir en alguna etapa de tu vida ¿no? Sí, sí Oye y bueno a ver saltando un poquito de tema pero siguiendo en la línea de los perros y ya que estamos hablando de este de este tipo de o esta cuestión de antropomorfizarlos ¿qué opinión te merece toda esta desafortunada y triste etapa que siempre han pasado los perros y que vemos tanto perro abandonado tanto perro porque ya ni los de raza se salvan tú ves en la calle pastores alemanes y gran danés y boxers y pitbulls y perros de todo de toda raza y sin raza criollos mestizos como se les quiera llamar y o sea ¿a dónde va? o ¿a dónde va? o más bien ¿qué tendríamos que hacer? Mira ¿qué cambio de mentalidad tenemos que tener? El ser humano es es un ser depredador y dañino ¿no? entonces si muchas veces cosificamos a nuestros propios hijos a nuestras parejas cosificamos a la gente que tenemos alrededor pues imagínate un animal con más razón ¿no? el problema es que cosificamos a los perros cosificamos a los caballos pensamos que un caballo es es una bicicleta ¿no? entonces en España por ejemplo que hay romerías que está el rocío y todo eso las barbaridades que que puedes llegar a ver porque son caballos que que se alquilan que no son tuyos es gente que no tiene ningún ningún cariño ningún respeto por el animal y con los perros pasa igual ¿no? tenemos una idea de 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 una casa de un hogar con un perro y entonces compramos un perro en navidad le regalamos un perro a los niños sin saber que son seres vivos que sienten que sufren que no los puedes abandonar que una serie de cosas ¿no? pero pero desgraciadamente eso es parte de de la naturaleza humana ¿no? y yo creo que eso la única forma que tiene de desaparecer es que haya una legislación que penalice ese tipo de cosas que penalice un abandono que penalice un maltrato pero pues si la gente maltrata a sus hijos y maltratan a sus esposas y pues imagínate a un perro ¿no? si se sienten con más derecho todavía y luego también hay muchos perros traumatizados porque porque se les ha infligido violencia porque se les ha maltratado y son muchas veces muy difícil de reinsertar en un hogar en una casa en un sitio donde haya niños entonces yo creo que la adopción es maravillosa es estupenda pero que tiene su espacio y su lugar y hay gente que lo hace muy bien y hay gente que se siente incapaz debes ser responsable obviamente con tu perro y no puedes tener camadas y camadas y abandonarlos o maquilarlos a las perras para venderlos eso sí me parece mal pero la esterilización es una cosa muy personal pero por ejemplo cuando tenía a los dos machos y a la hembra pues sí esterilicé a la hembra ¿por qué? porque no quería que tuvieran perros a lo loco y menos la madre con los hijos pero es un tema muy personal hombre lo que me parece horrible es no esterilizarlos y tener tres perros y que empiecen a criar sin control y que sea una crianza desmedida e irresponsable exacto es un poco como los seres humanos se casan y planean planifican su familia ya el mundo ha avanzado todavía hay gente por desgracia que no puede acceder a una planificación familiar pero planificas tu familia y dices quiero tener cuatro hijos o tres o dos o ninguno y pones medios entonces yo creo que con los perros hay que hacer lo mismo bien oye Manuel y retomando un poquito las letras que es pregunta obligada cuando veo con personajes como tú recomiendame uno o dos libros para quien esté viendo el video y que no sepa cuál es el siguiente y que le gusten obviamente los perros o que en la trama haya algún perro bueno está el famoso Timbactu de Paul Auster que es una te refieres en general Paul Auster Timbactu el cielo de los perros ¿tienes otra novela que también me platicaste que también incluyes en las líneas a otro perro? sí estoy ahora mismo trabajando en una que no se ha terminado y tengo otra terminada que no se ha publicado y en las tres aparecen perros aparecen digo por reflejo de que de que han sido parte de tu vida oye y antes de que empezáramos hiciste mención de que de que los perros y que también los caballos han sido maestros en tu vida como que es una frase como que a lo mejor para muchos ya muy hecha pero pero para ti ¿qué significa? ¿por qué te nace decirme eso? es muy bonito aprender de los animales ¿no? de las tortugas de los perros de los caballos te digo leo mucho de etología y de repente empiezas a ver que que un potro hijo de una yegua negra siente predilección por otras yeguas negras y dices pues es el complejo de Edipo de los humanos ¿no? y cuando mi perra Valentina tuvo los cachorros tuvo a uno que era el alfa que era maravilloso y ella estaba bueno obsesionada con Max era lo máximo lo miraba se le caía la baba ¿no? con su cachorro alfa en cambio hubo otro que era el omega que normalmente en la naturaleza va a ser presa de depredadores y entonces las madres lo que hacen es alejarlos para que se alejen de la manada por si viene un depredador que se lleve a ese ¿no? que digamos que es el perro más débil y yo me quedé con los dos me quedé con el alfa que era Max y el omega que era Gastón que era un perro totalmente sumiso ¿no? y veías como la madre todo este comportamiento ¿no? hasta hasta decías mira el complejo de Edipo que tenía mi abuela con mi tío fulanito lo tiene mi perra con con su cachorro tal ¿no? es maravilloso intentar o tratar de adentrarse en la mente de los perros imposible obviamente digo yo soy de la idea de que podemos obviamente descifrar comportamientos como el que estamos diciendo por unas cuestiones genéticas por unas cuestiones atávicas ¿no? por miles de factores pero ya entrar más allá adentro yo creo que nunca lo vamos a lograr y digo ojalá porque así siempre van a conservar esa magia ¿no? ese misticismo mira cuando yo era pequeño te decían ciertas cosas ¿no? sobre los animales sobre los perros ¿no? como que no pues no tienen memoria no pues no tienen no sé qué no pues esto lo hacen por instinto y a lo largo de todos estos años la etología ha avanzado mucho y ahora sí sabemos que tienen memoria que tienen ciertos ciertos rasgos que antes se les negaba ¿no? entonces en ese sentido siempre va a ser un misterio porque tendríamos que estar dentro de un perro para saber exactamente qué siente qué vive obviamente hay cosas que las puedes inferir por viendo el comportamiento del animal ¿no? sabes cuando están deprimidos sabes cuando están alegres sabes cuando están más agresivos cuando confían más oye Manuel pues este muchísimas gracias por tu tiempo por hablar un poco de perros para los que nos gustan yo sé que podemos empezar a escarbar y escarbar y nos seguimos todo el día platicando de perros pero ojalá que me des la oportunidad más adelante de volver a a tener otra charla seguramente y me van a dejar ahí algunos comentarios pero antes ¿en dónde podemos encontrar tus libros? y digo yo sé que ningún cineasta va a dar unos adelantos de su película ¿no? ¿tú podrás unir? mi agente me riñe mi agente en España me riñe pero bueno podemos quedarnos ¿qué vienen perros? ¿o qué va a haber? siempre hay perros mi libro lo puedes encontrar en Amazon tanto en electrónico como en pasta dura pasta blanda y pasta dura todavía no ha salido pasta blanda promete promete tienes promete el perro y tienes muchos reconocimientos ya en este libro yo estuve por ahí investigando un poco y bueno lo cual me dice que los que vienen y los que vendrán van a estar galardonados esperemos que sí no bajar el nivel muy bien y puse un último mensaje Manuel para con que quisieras dejar este este video para para toda aquella persona que sea amante de los perros y y alguna frase que te guste hablo algún mensaje mira los perros nos pueden gustar o pueden no gustarnos hay gente que no les gustan los perros y punto hay hombres que no les gustan las mujeres no pasa nada ¿no? entonces si no te gustan los perros está bien no tengas perros pero sobre todo no los cosifiques y no los maltrate y piensa que es un ser vivo y que no puedes comprarlo como si compras una silla y ya no me gustó la silla y regalo la silla ¿no? eso es lo que yo lo que yo diría entonces subrayarías con que puedes comprar un perro pero no el movimiento de su cola exacto muy bien pues Manuel muchísimas gracias y pues gracias a ustedes déjenos todos sus mensajes los vamos a estar contestando todos obviamente se los haré llegar aquí a Manuel y atentos a la siguiente emisión de Biblioteca de Pelos donde seguramente estará alguien tan grande como Manuel Pino Montano muchas gracias Manuel muchas gracias a ti seguimos en contacto gracias Petfume presentó Biblioteca de Pelos con el escritor Manuel Pino Montano Petfume eliminar los olores causados por tu mascota sin dañarlos a ellos y al medio ambiente Petfume puro tu espacio puro amor para tu mascota